17 minutos del primer tiempo del partido, momentos de terror para el portero Arguello Se mueve también, se mueve Herrera, también Scotti Está Villagra en el punto penal, hay opción para Uribe Española Sin goles por Rascón, para el libertador de América, ganar Unión clasificará octavo de final Centro con efecto, Ampuero, Leal, gol ¡Gol! ¡Gol! Sin unión, en 18 minutos del primer tiempo En el centro con mucho swing desde el sector derecho Me parece que Ampuero pivoteó la pelota Y Leal, en el segundo palo, mete un curioso cabezazo Siempre, siempre, créanme, dos cabezazos en el área son gol Y no fue la excepción, Leal en los 18 Garunión por 1-0 y tiene ganas de meterse en octavo de final de la Libertadores Gol de ADN Radio Chile, 91.7 El domingo tuvo un gol precioso para hacerlo No lo pudo convertir porque las manos de Prieto se le interpusieron en esta ocasión Doble cabezazo en el área, uno de Ampuero, el otro de Leal, pequeño él, pero se metió igual Después de un centro con mucho veneno del Chiqui Cordero Pelota parada, claramente una jugada de laboratorio que había sido practicada durante la semana Para el primer gol, el primer grito de desahogo de la gente de Unión Española Que por ahora está clasificando a la próxima fase de la Copa Libertadores El portero boliviano se quedó con la pelota Quiere explotar la contra ahora el equipo boliviano Balón por la derecha, pica Ars, el centro que viene para Canteros Ahora no, dos Y el portero de Unión El portero de Unión se quedó con la pelota Como decía mi abuelo, partido de media Y ponga por la Copa Libertadores de América Ahora está Jaime para definir Y reina la deja Jaime Gol 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 De Unión Española 21 minutos en un partido bravo En un partido trabado La solución vino desde el portero robo Metió un largo rechazo Se quedaron todos atornillados Arriba Jaime La metió a la raterera izquierda Dos a cero Ganó Unión Y el sueño libertador está Está cada vez más vivo Anotó Jaime Dos a cero Ganó Unión Gol De ADN Radio Chile 91.7 Dicen que el arquero es la primera línea defensiva Pero también Es la primera línea ofensiva Creo que hay mitad de gol De responsabilidad de Eduardo Lobos Cuán rápido Cuán efectivo estuvo en el saque Eduardo Lobos Y qué mal Y qué desconcentrada La defensa del Bolívar Pica Jaime Me parece que lo hace muy bien Después choca con Arguello Y después Herrera 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 el nueve Me parece que marca el gol Ahora Creo Creo sí Ahí me va a ayudar Canales Me va a ayudar la televisión Creo que Herrera está Offside La que desespera Es verdad Pura pasión ADN Radio Chile 91.7 Claudio Palma De fútbol tenemos 37 minutos De este segundo tiempo del partido Salida de Valverde Acá está Valverde Picarse Por dentro está Campo Le puede pegar Campo Metió la pelota para algún cabezazo Para Cantero Gol Cantero gol Gol De Bolívar 37 minutos del segundo tiempo El centro llovido de Campos Arriba Cantero A boca dejando La mira Lobos Que no tuvo nada que hacer Descuenta el Bolívar Ahora Unión Le gana 2 a 1 El equipo boliviano Gol De ADN Radio Chile 91.7 Se queda absolutamente atornillado En el piso El número 5 De la Unión Española Diego Scotti En el fondo Y es él El que habilita A dos delanteros De los bolivianos Eder Cantero Que aprovecha Con un cabezazo suave Abajo Imposible para Lobos Y pone el descuento Acá del Bolívar